Son las 4 de la tarde y decidimos emprender un viaje en compañía con El Salvador Turismo. Este nos conducirá hasta un municipio que nos espera con los brazos abiertos. Muchas gracias por acompañarnos, realmente estamos muy contentos que siempre están acompañándonos en nuestros tours. Este día 7 de septiembre la línea ejecutiva está nuevamente apoyando la fiesta de farolitos en Apaneca. Estamos trabajando esto con el comité turístico de Apaneca, con la alcaldía y con la iglesia para hacer una fiesta realmente de verdad, la tradición, en la que se respeta la parte religiosa, en la que se venera lo que se celebra y en la que hemos preparado todo, realmente está muy bien hecho. Llevamos un grupo de alrededor de unas 400 personas que nos van a acompañar a vivir esta fiesta tan bella. Apaneca es un municipio que nos ofrece turismo de montaña, de aventura. Cada año, precisamente en el mes de septiembre, conmemoran la víspera del nacimiento de la Virgen Niña. Las principales calles de este pueblo se iluminaron con estos farolitos de colores. Nosotros hacemos reuniones, la alcaldía es la que promueve, reúne también a los habitantes, haciéndoles conciencia que a través de esto podemos conseguir la paz, porque buscamos una paz que solo Dios la puede dar. Entonces la gente se ha involucrado con eso, entusiasmo. Y como tenemos a la Virgen María, la Virgen Niña, que es víspera, le alabamos y le decimos que le entregamos este arco para que ella vea por nosotros. Que nosotros creemos mucho que Dios nos va a ayudar para sacar adelante este país. Los sacerdotes nos explican que es la luz cuando suponemos que la Virgen nació, porque no sabemos el día, ¿verdad? Así es. Entonces eso es lo que nosotros, la fe de que la Virgen María nació este día y eso es lo que celebramos para poner los farolitos. Y como antes no usaban faroles de estos porque no había luz eléctrica, ni habían estos, no sabían esto. Entonces ni habían papeles. ¿No qué? ¿Esto cortaban? Ah, las hojas de Ixote. Ajá, los protones de Ixote y ahí metían la candelita. Y con eso se alumbraba la gente. Este hermoso escenario, como ustedes ven, es muy representativo de nuestro pueblo, ya que es el cerro Texizal que lo tenemos a nuestras espaldas. De día lo podemos observar desde este punto. Hemos querido también representar, ¿verdad? La imagen de la Virgen Niña, que es la celebrada esta noche. Y considero que nuestro objetivo es este principalmente, celebrar las vísperas del nacimiento de nuestra buena madre. Como ya es toda una tradición, en la Iglesia Colonial de Apaneca, se realizó la misa en honor a la Virgen Niña. Bueno, es una celebración que demuestra nuestra cultura, nuestras tradiciones religiosas, ¿verdad? Este es un evento que ha venido desde hace muchos años atrás, que fue precisamente establecido por los padres mercedarios en Aguachapán. Ahí se originó. Y ahora es una celebración que se está difundiendo, sobre todo en los municipios de la Ruta de las Flores. Es importante hacerle ver al pueblo salvadoreño que el Salvador tiene cosas bonitas, que tiene diversiones, que hay una forma importante como para unirse y realizar actividades en común, la cual traiga paz y tranquilidad a nuestro país. Y qué más que celebrar este día, donde toda la Ruta de las Flores, prácticamente estamos unidos en cada celebración. Y gracias a Dios, pues contamos también con ese apoyo decidido del Ministerio de Turismo. Y eso también nos anima a nosotros a seguir adelante y acompañar a nuestra gente en estas tradiciones lindas de nuestro pueblo. Y se dio por inicio la tan esperada procesión que marca la tradición de años en este pueblo de Apaneca. Se vive una fiesta muy bonita, farolitos, comida, una tradición de Asia impresionante. Desde hace tiempo y yo creo que es parte de lo que estamos en un momento difícil, pero también tenemos momentos alegres para convivir aquí en el país. Bueno, los invitamos a que vengan a conocer a Apaneca, porque es un lugar muy bonito, tranquilo y el clima también es bien fresco y está bonito aquí el lugar. Para terminar esta noche de luz, el cielo de Apaneca se pintó de colores con esta quema de pólvora que iluminó este municipio que conforma la Ruta de las Flores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!